¿Qué es el Consejo de Rehabilitación? ¿Esta tercera edición llegue a realizarse? Claro. El Consejo ha liderado un proceso bastante amplio en los últimos años. Estamos trabajando en esto desde el año 2012. El primer curso se dio en el 2013, le dimos continuidad 2014 y en el 2015 será la tercera edición. Esta tercera edición es, para decirlo de cierta forma, un cierre a lo que hemos estado realizando. Esto no quiere decir que los apoyos a los diferentes países se van a terminar, tanto de nuestra parte como de Yaica. Lo que sucede es que ahora entramos en una fase más de seguimiento. Entonces, en esta tercera edición lo que haremos es entablar una red de trabajo mucho más fuerte y darle toda esta estructura para nosotros como Consejo y como ente rector y como referente que nos hemos convertido en el área internacional, poder continuar promoviendo esta estrategia de desarrollo inclusive con base comunitaria. En este momento, a nivel de preparativos, ya tenemos a las personas que van a venir seleccionadas, ya tenemos una buena parte de toda la parte logística lista y estamos en los últimos detalles de lo que es lo temático del curso, que sería ya lo último que nos mandaría a febrero y marzo tener completamente el curso preparado. ¿Para cuándo va a ser esta tercera edición? Bueno, esta tercera edición comenzaría la última semana de febrero y se extiende hasta la primera de marzo, son dos semanas del año 2015, aunque nosotros desde ya, desde este momento, estamos teniendo comunicación constante con las personas que van a participar. Entonces, podemos decir que el proceso del curso comenzó en el 2013 y lo hemos continuado y seguirá hasta esta última semana de febrero del 2015. Al inicio usted comentaba el tema del liderazgo internacional de Costa Rica y del Consejo Nacional de Rehabilitación. Echando un poco para atrás en el tiempo que nos mencione, ¿cómo fue que surgió el interés de otros países de la región para conocer la experiencia y de cierta manera aprender lo que Costa Rica había trabajado en desarrollo inclusivo? Lo primero que tenemos que citar es que el Consejo históricamente siempre ha tenido mucho apoyo de ciertas instituciones internacionales. En este caso tenemos el apoyo de Yaica, que ha sido parte central de nuestro desarrollo como institución. Nosotros desarrollamos el proyecto Caloy con el apoyo económico de Yaica y comenzamos a desarrollar un poco lo que se convirtió en la estrategia de desarrollo inclusivo con base comunitaria. Esta estrategia fue muy exitosa, sigue siendo muy exitosa, y esto genera tensión, genera tensión de diferentes países que participan en seminarios internacionales, que escuchan nuestras ponencias cuando vamos al extranjero a hablar del tema, cuando hemos presentado por ejemplo en la ONU lo que se ha logrado con el proyecto Caloy y otras experiencias de este tipo del Consejo. Entonces se comienza a generar una bola de nieve de atención. A mí se me instruye realizar un proyecto para socializar esta estrategia, por ahí más o menos del año 2011, y comienzo a hacer el trabajo de incidencia con Yaica. Logramos que se consolide este apoyo de la agencia internacional y nos dan los recursos para socializar la experiencia. Desde ese momento, más de 13 países han mostrado interés en conocer qué es lo que ha hecho bien Costa Rica, cuáles han sido nuestros limitantes y cuáles son los proyectos que tenemos, y de esta manera hicimos o concretamos el primer curso regional, en el cual participaron 11 países, y después de eso también han seguido participando la misma cantidad de países. En esta edición tenemos la continuidad de estos actores que estuvieron en la primera y la segunda edición, y entonces la tensión que se generó tiene que ver mucho con esa buena experiencia que tuvo el país, y sobre todo ese liderazgo que ha mostrado el Consejo a nivel nacional e internacional. Al inicio del proceso fue, como dice usted, a los otros países les llamó la atención este avance que planteó Costa Rica con el concepto de desarrollo inclusivo con base en comunitaria. Vinieron a aprenderlo de cierta manera, lo llevaron a sus países, en el segundo encuentro comentaron que habían avanzado, y ahora viene el tema del seguimiento, cómo se va a desarrollar este tema del seguimiento, tanto en este tercer curso regional, como en los que siguen, cuando ya no exista este formato de curso. Nosotros siempre nos hemos interesado mucho por la sostenibilidad de los proyectos, lo hemos hecho a lo interno del Consejo, cuando generamos una acción queremos que se impacte en una política pública, por ejemplo, y utilizamos la misma estrategia a nivel internacional. Entonces, desde el primer y segundo curso hemos mandado que se mantengan tareas constantes. Los países siempre firman una carta de intenciones. Esta carta de intenciones los compromete a ellos a darle seguimiento a lo que aprenden en los diferentes cursos. Entonces, en esta tercera edición, las personas llegan con esta carta que ya está consolidada, y lo que nos dicen es, hemos avanzado hasta aquí, hemos tenido estos obstáculos, y nosotros, como coordinador de este evento, nos convertimos en esta central de información y le damos seguimiento al proyecto en los próximos años. Este tercer curso está muy estructurado en generar una base de trabajo mucho más fuerte de lo que hemos tenido en estos últimos años, para asegurarnos que después de que termine esta experiencia, estos cursos internacionales que han sido tan exitosos, podamos darle esa continuidad al trabajo. No solamente pensando en nosotros, Consejo, como este ente que articula las acciones, sino sobre todo en el éxito de los proyectos en cada uno de los países.